Raga Carta Mamita, deja que te coja Mamita, deja que te coja Aunque me pare el caballito Cheque, cheque Me voy a llevar la roja Si quieres ver a la charanga, manera Vamos a derretir lo que tengo en la cartera Si quieres ver a mami, Freddy y Callanco No te preocupes, saco tu dinero en blanco Si quieres Mírate esta cara, varadero Cheque, cheque No te preocupes, que hay bastante dinero Pero recuerda que en el contrato Mi besito va primero Hace rato tú sabes que te tengo tremendas ganas Y que estoy pa' tirar contigo Y la casa por la ventana Hace rato tú sabes que te tengo tremendas ganas Y que estoy pa' tirar contigo Y la casa por la ventana Ya no sé qué hacer pa' cogerte la chapa Guapa Yo lo que quiero que tú sientas la cosquilla Yo lo que quiero que tú sientas pica pica Y tú solita va a decirme papi Pero qué rico tú le explica Y tú verás cómo se pone este cubano Cuando te pase la mano Oye Lo que te espera es Mamita compre tu piano Y ahora Deja que se fume de pelote Chequea Deja que se fume la tumba Pa' que vea Y tú verás cómo te engancha Esto es Cuando te pasas por la plancha Hasta que baje la madea Deja que se fume de pelote Repito Deja que se fume la tumba Y tú verás cómo te engancha Y tú verás cómo te engancha Cuando te pasas por la plancha Si no me das todo lo que te pido Si no me das todo lo que yo quiero Voy a evitar a los cuatro vientos Que tú tienes más miedo que dinero Siete son los colores del arco iris Siete son las potencias del mundo Siete son los días de la semana Por eso conmigo es hasta la mañana Dicen que soy un misil Yo digo que soy un cohete Enséñame tu bobería Y vívela por el cielo Dicen que soy un misil Yo digo que soy un papel Enséñame tu bobería Y vívela por el cielo Un montón de estrellas Dicen que soy un misil Yo digo que soy un cohete Enséñame tu bobería Y vívela por el siete Siete Dicen que Por el ocho Recógete Por el nueve Apáltate Mami Vamos a ver cómo te mueres Por el siete Zumba, zumba Por el ocho Por el nueve Toma chocolate y paga lo que bebes Por el siete Cómo se siente Por el ocho Estás caliente Por el nueve Mamita deja que te coja Tú sabes Aunque a mí me parece Parado Malo parrullo Por el siete Por el ocho Por el siete Por el ocho Por el nueve Titi Te voy a dar Tonto te duele Siete días Siete mares Solo por sal Siete lunas Los más comerciales Siete pecados capitales Te la comiste La comiste batule Caranga habanera Tú sabes Con Mami Freddy y Kayako Para ver Mucho flow Mucha fama Y más dinero pa' banco Camínalo